Estamos con Héctor Pagani en esta fiesta provincial del agricultor, intendente de Corral de Bustos, por mucho tiempo también, presidente de la comunidad regional hasta hace muy pocos días. Héctor, bueno, esta presencia suya aquí realmente, acompañando a Marcelo Agustín, el intendente, y a la comunidad de Alejo Ledesma, todas. Sí, acompañando a todos porque esto, digamos así, es un evento muy importante. Muy importante porque, ¿qué hacemos nosotros? Estamos señalizando la productividad que tenemos en cada uno de nuestros pueblos. Y por ende, lo que nos favorece a nuestra región. Y entonces, en virtud de esa productividad, en viendo toda la nueva tecnología, la nueva máquina, recordando todos los esfuerzos que tiene cada una de las poblaciones, y bueno, es bueno estar. Es bueno estar porque esto reconforta también a uno, ¿no? Y Marcelo, que es un intendente, un compañero y amigo que hace, que uno lo ha conocido ahora en este tiempo de cosas, porque nos separan unos cuantos años, pero bueno, de cualquier manera, no podíamos estar sin dejarlo. Hemos llegado un poquito tarde porque he llegado tarde de viaje también esta mañana, que hemos tenido en otras, he estado en otras actividades también que hacen al valor agregado en origen, y bueno, y eso es importante y por eso he llegado un poquito, pero ya estamos acompañando esta gran fiesta que es del agricultor y que tiene muchos años ya de vista, ¿no? Y que va a seguir por muchos más. Héctor, Corral de Busto particularmente está trabajando en materia de desarrollo industrial con el parque, hay mucho trabajo por hacer en esa materia en toda la región, teniendo en cuenta todo lo que usted manifestaba del valor agregado también, ¿no? Correcto, nosotros estamos desarrollando el parque industrial, ya estamos en las últimas documentaciones para las inscripciones correspondientes tanto al nivel nacional y al nivel provincial, y estamos ahí a dos meses ya de empezar las estructuras de las distintas naves de algunas de las empresas que ya se van a empezar a instalar, ¿no es cierto?, favoreciendo y hemos tenido también otra de las cosas importantes que hemos tenido es empresas interesadas en radicarse en la región, en la base a las comestibles, ¿no es cierto?, y en las bases a ver cómo podemos elaborar nuestra materia prima que tenemos en la región, ¿no? Que eso es lo importante. Héctor, respecto de la comunidad regional, ¿qué ha sucedido precisamente? Sabíamos de su alejamiento de la presidencia, ¿qué se debió a este tema? No, no, se debió pura y exclusivamente a un problema mío de salud, estoy atravesando... Yo hace rato que ya tengo un problema de salud bastante complicado, que si bien uno no lo manifiesta como tal, pero es complicado, y bueno, en esta instancia la mayoría de los médicos me ha solicitado bajar decibeles y para bajar decibeles tenés que dejar de participar en distintas instituciones, no solamente hemos dejado la comunidad regional, sino también hemos dejado también asesorías en otras reparticiones tanto nacionales como provinciales que también estaban dependiendo y no hemos quedado solamente con el municipio a los efectos de poder trabajar, ¿para quién? para mi pueblo, para los que necesitan mi pueblo. Héctor, había trascendido que a lo mejor podía suceder también que había un corrimiento con respecto de la provincia hacia el alineamiento kinerista, ¿tiene que ver con esto o no? No, 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 no tiene nada que ver, miren, yo, ¿qué digo? Cuando nosotros hablamos de valor agregado en origen, tenemos un gobierno nacional que en este momento está trabajando muy fuerte en eso y es muy federal y nos ha brindado una serie de herramientas de las cuales nosotros tenemos que usarla, ¿no? Si yo no trabajo, no la uso, nadie te va a venir a poner nada. Nuestra provincia también la tiene, entonces hoy tenemos un gobierno que nos da posibilidades de crecer a los pueblos y uno está trabajando firmemente en eso y defendiendo todo lo que sea un proyecto nacional, popular, porque es lo que nosotros tenemos, entonces, pero eso no ha hecho para nada de que yo tuviera que presentar una renuncia en estas definiciones, porque miren, hay una sola cosa que uno tiene que decir, yo los pies los tengo puestos en mi pueblo y todo lo que hago, lo hago para mi pueblo, para mis habitantes y hago también parte para mi región, porque mejorando nuestra región, mejoramos el ingreso de todos nuestros pueblos, pero trabajo solamente para él y aquel que me brinda las mayores posibilidades de que yo la pueda transmitir en beneficio a mis habitantes, ahí estaré. Héctor, el agradecimiento, por supuesto, a usted y en su nombre a la Municipalidad de Corral de Bustos, porque está participando también con una postulante reina, realmente su llegada aquí acompañando la fiesta, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes y les deseo el mejor de los éxitos en esta fiesta a todos ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes también podemos expresar lo que nosotros podemos bajar y podemos darle a nuestros habitantes. Que tengan buenas tardes.